Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, yo. Nos enojamos, nos matamos, pero al final nos amamos, ya nos rezamos. De mejores casas me han hallado, ven rescata unos samples y nos vamos pa' otro lado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.